¿Videojuegos en el celular? ¿Qué? Te presentamos Team Fight Tactics. ¡Juégalo ya! ¡Gratis! ¡En tu celular! ¡Guau! ¡El futuro! ¿Conoces League of Legends, verdad? Bueno, no se parece en nada. O sea, si son los mismos personajes, pero nada que ver. Team Fight Tactics es una autobatalla. O sea, se juega solo. Bueno, no. ¡Te mentí! Solo recluta campeones de una selección aleatoria. Consigue tres iguales, combínalos y sube de nivel. Colócalos en el tablero y pelearán automáticamente. Los reflejos no sirven. ¡Es pura estrategia! Así que tu torpe torpeza no será pretexto. A menos que tengas otros motivos. O, o... Arma tu equipo para crear sinergia. Combina los objetos y usa tu genialidad táctica. No te preocupes, todo es muy relajado. Mira, tiene esas tiernas mini leyendas. ¿Quién es un buen chico con seis variantes y tres niveles de aspectos personalizables? ¡Tú sí, tú! Sí, ya sé. Está la escuela, el trabajo y tal vez una crisis existencial. Pero nada de eso importa. ¿Por qué? Esto es un anuncio de TeamFact Tactics. Así que juégalo si quieres.